Las plantaciones cafetaleras de Zamora Chinchipe están siendo afectadas por la plaga de la arroya, que es un hongo que se lo identifica por bultos de color naranja en las hojas y tallos. Totalmente le quema todo el grano, así ve, tiernito y empieza a quema, es la pérdida de producción que nosotros vivimos ya muchos años. Este hongo se ocasiona principalmente porque las zonas son bastante húmedas. Para combatir esta plaga, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha entregado a las asociaciones cafetaleras aproximadamente 2.000 kits, que constan de abonos, nutrientes y fertilizantes. Sí, bastante mejorados y últimamente yo le apliqué hace ya tres meses. Dos aplicaciones por año de sulfato de cobre, que es para controlar la arroya, hemos salvado este cultivo. Y para la reactivación agroproductiva, el Ministerio de Agricultura entregó a través de un convenio al Banco Nacional de Fomento 3 millones de dólares para la entrega de créditos subsidiados al 5%. Algunos agricultores tienen desconfianza sobre la entrega de estos créditos, pero otros ya han recibido la visita de los técnicos del Ministerio de Agricultura, quienes capacitan sobre la inversión que se puede realizar con estos préstamos. Estábamos haciendo un solicitud, pero no sabemos todavía. Todavía no había recibido ningún crédito, pero bueno, igual el Banco de Fomento siempre así demora 15 días o un mes. Hemos ya tenido resultados muy importantes, 57 productores ya beneficiarios, entonces eso nos da la garantía de que esto sí está fluyendo. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.